La semana pasada hemos visto las imágenes repugnantes de cómo en Galdácano, su pueblo, algunos seres han recibido triunfalmente al asesino de un niño de dos años. Vítores y cohetes festejaban la llegada de ese asesino de un niño al que la infame sentencia de Estrasburgo ha dejado salir de la cárcel mucho antes de lo que pueda aceptar el sentido de la justicia que tiene cualquier persona normal. Puede ser lógico que el asesino esté contento por recobrar la libertad, aunque todos sepamos que nunca podrá recobrar la dignidad. Pero que unos ciudadanos vitoreen a alguien que ha sido capaz de acabar fríamente con la vida de una criatura de dos años es la mejor demostración de que el mal existe, el mal químicamente puro. Los que aplauden una salvajada semejante son la más clara demostración de una gravísima enfermedad moral que hace ya muchos años que ha infectado a muchas personas en el País Vasco. Espero que las autoridades, empezando por las propias autoridades del País Vasco, actúen contra los protagonistas de este acto monstruoso. Pero además espero que todas las personas de bien del País Vasco denuncien este homenaje y otros parecidos que se están sucediendo. Es la hora de los manifiestos de los intelectuales, esos de los abajo firmantes. Es la hora de alguna homilía conjunta de todos los obispos y sacerdotes del País Vasco. Y es la hora de las declaraciones institucionales del Parlamento, de las universidades y de todas las instituciones del País Vasco contra aquellos que son capaces de admirar al asesino de un niño. Siempre hay que recordar lo que nos dijo Burke. Burke nos dejó dicho que para que el mal triunfe basta con que los buenos se estén quietos y no hagan nada. Espero que algunos buenos por lo menos levanten su voz contra esto. Si no, creeré que la situación moral en el País Vasco es mucho peor de lo que se podría pensar.